Volver a hacer cosas, de trabajar, de ilusión y bueno, todo va fantástico. Pues yo no contradigo nunca a mi mujer, si ella dice que estoy estupendo, debo estar. No, me encuentro muy bien, estoy estupendamente bien, vamos a tocar madera, pero hay que seguir cuidándose. Junto con el trabajo, su familia es el pilar fundamental de su vida y de lo que más orgulloso se siente es de sus tres hijos. A mí me hace ilusión todo lo que hagan mis hijos porque les adoro, les quiero mucho. Alejandra lució su sexto mes de embarazo, a pesar de que el futuro abuelo todavía no se hace a la idea. Yo soy el padre de mi hija, nada más. Su hijo menor, Manuel, ha querido seguir sus pasos musicales y en su padre encuentra todo su apoyo. Le animo todo lo que puedo porque además es un chico muy valioso y lo que pasa es que él quiere hacer las cosas de su manera y me parece muy bien. El próximo jueves comenzará la grabación del nuevo disco y espera su inminente vuelta a los escenarios. Sí, se ha ido Ibiza con la familia y lo hemos visto con bigote, eso sí, nos ha pedido que respetemos la intimidad, claro que sí. Rafael ha comenzado nueva vida tras el éxito de su trasplante de hígado practicado hace unos meses. El cantante de Linares, más feliz que nunca, ha comenzado sus vacaciones en Ibiza junto a su familia. Su mujer, la escritora Natalia Figueroa, su hija Alejandra, embarazadísima, que pronto le hará abuelo, palabra que a él no le gusta, y su hijo Manuel. El artista estrena nueva imagen, más madura y luciendo un espléndido bigote. La verdad es que se merecen esa tranquilidad después de los meses de angustia que han pasado todos. Está bien, pues nos alegra un poco. Después, todos se reunieron con el homenajeado dispuestos a celebrar en familia este día tan especial. La única ausente fue Alejandra, que sigue en Ibiza descansando antes de dar a luz. La joven pasó un tranquilo día de compras en la isla, pero seguro que no se olvidó de felicitar a su hermano. Está disfrutando tanto que, por lo visto, se está cuidando mucho y hemos visto comer a gusto. Yo creo que de aquí nada nos va a dar la sorpresa que vuelva a los escenarios. Vamos a ver en el reportaje de Maika Taboada. Ha sufrido lo indecible en los últimos meses y este verano, muy recuperado, Rafael exprime como merece su tiempo de relax. Estupendamente bronceado, nos lo hemos encontrado en Ibiza luciendo un conjunto acorde con el paraje, estilo lobo de mar. Sus más allegados no se separan de él y le acompañaron a comer a uno de los restaurantes de la isla. Acudió su mujer, Natalia Figueroa, su hija Alejandra, a punto de dar a luz y acompañada de su marido y el pequeño Manuel. Rafael se mostró un tanto molesto porque compartiéramos con él este entrañable momento sin haber sido invitados. Se aprecia que el cantante ha recuperado su salud y ahora se ocupa de cuidar la de su hija y su futuro nieto. Bueno, qué estupendo está. Qué bien. Está estupendo, un aspecto magnífico. Es que, bueno, es un animal en el escenario, pero luego personalmente es que es un luchador. Y sobre todo nos alegramos por tantas personas como lo están pasando mal. Y que lo vean a él. El trasplante de cualquier órgano, que vean que, bueno, pues... Que la recuperación es rápida. Que es posible, que es, bueno, que es milagroso efectivamente verle así. Y por tanto, bueno, pues es una esperanza para todos, diría yo. Exactamente, porque aquí no podemos hablar de rico ni de pobre. Aquí cuando se hace un trasplante, el receptor es el que tiene que luchar y sacarlo. Ahí no hay dinero que valga. Y esto se trata de recuperación, es decir, una operación complicada, pero que luego ya ven, rápido. Bueno, otro asunto. Ayer hablábamos de... ...cansando y en proceso de recuperación después de su trasplante de hígado. El cantante acudió con su mujer, Natalia Figueroa, su hija Alejandra en avanzado estado de gestación... ...y el pequeño de la familia, Manuel Martos, a un restaurante donde disfrutaron de la gastronomía... ...y el buen clima como el que se respira en la familia.